¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No viste más calor! ¡Uy, paraíso! Y ya, ya, pero... Tuve María a tomar la segunda escena, toma uno. Muy bien. María, ahora tipo foto, ¿qué tal? Listo. Que ya está grabando ahora, ya. ¡El niño que no se le ve! Bueno, vamos a... No suban la ventanilla, castellano, va. No vayas rápido. No vayas rápido. No suban... ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Alegría y felicidad! ¡Venga! Otro braño dentro, oh 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 Mejor me voy Nooo Ernesto, una cosa, ahora se le tapa mucho con los cuerpos No importa, no importa, no importa Porque es una toma especial para Domi Es un final plano de ahí Esperen un segundo que practico un cambio de foco Ah, es para el otro lado, o sea, derecha Izquierda Izquierda Domi, derecha Estamos grabando, eh Dale, 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 Raj, ya está Dale Pero vamos a llegar Hace buen tiempo y nos vamos de paseo No fue una idea original por lo que veo Dale Hace buen tiempo y nos vamos de paseo No fue una idea original por lo que veo No fue una idea original No, pelea con menos, toma uno Peleando un poquito y después foto Así tenemos las dos opciones Pelea ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Listo, lo que viene Hace un amor Se hay que ver Mira para la vista, Kale ¡Ahhh, bienvenido! ¡Oh, eso es mejor! ¡Ahhh, que viene, que viene, que viene! ¡Ahhh, que viene! No te mérillas, eh. Vale. Vale. Yo estás heavy, eh. ¡Eh, pero por favor! Si, porque no va. ¡Ohh, mi amigo! ¡Me acabó! ¡Es impresionante! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡ Huh, ha, 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 ha! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Eh, ego, no está departure! ¡P석á! ¡Ya te ha gustado Dalai-pal! ¡Eh, ego lo sabe tra mundiaan! ¡Ya te ha gustado Dalai-pal! ¡ORAZ COs tengan aquí puerta! ¡Gracias! ¡Gracias!